¿Qué es el plan de reconstrucción con cambios? Sobre el panorama del plan de reconstrucción con cambios, es importante notar que esos 22 mil millones del plan se trasladan en 7 mil millones en el plan de inversiones anuales que se distribuye entre el gobierno regional, gobierno local y los distintos ministerios. Entonces un gobierno como el gobierno regional de Piura aumenta su presupuesto de inversiones al año de 200 millones a prácticamente 700. Esto nos lleva al reto de fortalecer a estas entidades públicas para que mejoren sus capacidades de gestión, de coordinación entre el Estado y al interior de sus propias organizaciones para que triunfe en el proceso de ejecución. Los retos son amplios porque más o menos el Ministerio de Educación tiene que reparar y reconstruir 1.600 locales educativos y además de ejecutar las obras tiene que coordinar con estas distintas entidades de los gobiernos subnacionales que ya tienen sus propias agendas de inversión. Entonces lo que se recomienda es hacer un mecanismo de seguimiento y de fortalecimiento de sus capacidades para que puedan avanzar a una velocidad y con equipos fortalecidos hacia la meta de ejecutar esos recursos durante el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!